Una resolución de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que ha creado muchas reacciones en torno a dos conceptos. Por un lado, los empresarios que hablan de un incremento en las tarifas. Y por otro lado, que la ANH y el Ministro de Hidrocarburos hablan sobre bajar la subvención. Vamos a hablar de estos dos conceptos y tengo acá a nuestro invitado, Gary Medrano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Bienvenido, un placer tenerlo acá, director. Gracias, Priscila. Buenas noches. Buenas noches a toda la población boliviana que nos escucha. Gracias por permitirnos este espacio para poder explicar a toda la población boliviana de qué se trata esta resolución. Y vamos a absolver todas las preguntas habidas y por haber, Priscila. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y yo arrancaba con estos dos conceptos, que parecen muy distintos. A ver, cuéntenos. ¿Es un incremento en las tarifas? ¿Es una rebaja de la subvención? Al final, ¿cómo se debe explicar a la población? Es una disminución de la subvención, Priscila, porque los precios para el gas natural, para el sector industrial, son muy bajos. En realidad, los precios del gas natural en Bolivia son los más bajos del mundo, diría yo. Y bueno, hemos lanzado esta medida donde hay unas categorías. No sé si podemos arrancar ya con una pequeña presentación que tenemos acá. Ya, a ver, nos han traído una presentación que se dio a conocer hoy también en la conferencia de prensa. Sí, exactamente. Es la misma. Arranquemos, ¿cómo va a estar acá en este monitor? Este cuadro que vemos acá, estamos yendo de lo grande a lo chico, ¿no? Este cuadro es todo el gas natural que tiene Bolivia. Ya. El 78% del gas se va al mercado externo, a nuestros mercados de Brasil y de Argentina. De eso vive Bolivia, de la exportación del gas natural. Y ese 22% en amarillito, ahí vemos que es todo lo que consumimos dentro del territorio nacional. Ahora, ese 22% del mercado interno boliviano, fíjense cómo va, ha ido creciendo desde el año 2000 hasta el año 2016. Fíjense cómo va creciendo, pero increíblemente. ¿Eso qué significa? ¿No? Eso significa que hay más industrias, o hay industrias que antes no consumían el gas natural, se han vuelto eficientes consumiendo el gas natural. Eso significa que hay muchas más industrias también que están utilizando el gas natural. El amarillito es el gas doméstico, el gas domiciliario, ¿no es cierto?, que tenemos en las casas. Y el rojito es el gas comercial, llamémosle el comercial, estamos hablando de los hoteles, algunos restaurantes, algunas panaderías, ¿no? Fíjense cómo ha ido creciendo increíblemente este tema. Ahora, la comercialización del gas natural en el mercado interno se divide en tres, ¿no? Las generadoras eléctricas, todas las termoeléctricas están en azul, que es el 43%, las distribuidoras de gas por redes, que es el 44%, y el otro es el consumo directo. Es lo que utiliza la misma industria, el propio gas natural que utiliza la industria, ¿no? Ahora nos vamos a las distribuidoras de gas por redes, el anaranjado, es esto, ¿no? Que se divide en tres, en cuatro más bien. El amarillo, que es el grande, el industrial, donde hemos aplicado la medida. El comercial, que es un 3%, estamos hablando de los hoteles, restaurantes, ¿no? Algunas panaderías. Y el doméstico, que es el que tenemos en las casas, y el gas natural vehicular. Ya. Cabe decir que la resolución del NH no afecta en absoluto a las categorías domésticas, a las que tenemos en la casa, no afecta en absoluto al gas natural vehicular, es decir, nuestros compañeros que tienen gas natural, que van a cargar su gas natural en las estaciones de servicio. No van a ser afectados. No van a ser afectados, y tampoco el comercial. Donde hemos aplicado la resolución es al industrial, a este 48%, ¿no? ¿Por qué el industrial? El industrial porque históricamente, o sea, hace más de 20 años, Priscila, no se habían tocado estos precios, ¿no? Estos precios de gas natural para el sector industrial. Porque el industrial, como te fijamos en el anterior cuadro, es el grueso. O sea, le estamos pegando al grueso del asunto, llamémosle, ¿no es cierto? No vamos a afectar al gas natural vehicular, ni al doméstico, ni al comercial en consumo. Pero en, Priscila, en cantidad de usuarios, el gas natural industrial es el menor. Si te fijas bien, ahí dice comercial, ¿no es cierto? Arriba. Comercial 6.000, estamos hablando de más de 6.200, 6.218, 6.000 restaurantes, hoteles que hay. En el doméstico estamos hablando de 680.139 casas tiene. Fíjate, ese es un gran logro que tenemos. Me imagino, no sé si tú tienes gas natural en tu casa. Y no te ha costado un solo centavo la instalación, ¿no es cierto? Y debes pagar, no sé, 8, 10, 15 bolivianos, más o menos. Exactamente. Bueno, sí tuvimos que pagar, porque es en edificio. Ah, en edificio no, pero digamos, estamos hablando de que tienes la instalación, la primera instalación. Exactamente. Si tienes una sola instalación, esa es totalmente gratuita. En el GNV, fíjate, son 369.000 vehículos, ¿no? La tercera parte del parque automotor está ahí. Y ahí está en negrilla el industrial, que son 1.092. Por supuesto, en cantidad de usuarios solamente estamos pegando al 0.10% de toda la torta, ¿no? Pero cuando hablamos de industria hablamos de una fábrica, y una fábrica tiene muchos empleados, y también tiene producción. O sea, no es solamente un edificio, digamos, no funciona así. Exactamente, no es un solo auto que va a cargar, no es una casita que tiene, ¿no? Estamos hablando de usuarios, por supuesto. Que genera trabajo, que genera utilidades, que genera muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Detrás de cada industria hay inversiones, hay trabajadores, hay generación de empleo. Entonces, es una cifra importante, porque es un sector que aporta al desarrollo económico del país, ¿o no? Totalmente de acuerdo, Priscila, pero vamos a ver después las utilidades que tiene ese sector, ¿no es cierto? Las utilidades, y como hemos visto en el cuadro anterior, no quiero volver atrás, en el cuadro anterior, ¿cómo ha crecido esta actividad en Bolivia desde el año 2000 hasta este año 2016? Muy bien. Fíjate, en el segmento 1, en esta categoría industrial, les hemos dividido en 4 segmentos por la cantidad de consumo que tienen. ¿Eso quiere decir que esta subvención va a ser diferenciada? O sea, esta disminución. Sí, esta disminución de la subvención va a ser diferenciada de acuerdo a la cantidad de consumo. Ya. El que consume menos, paga menos, en este caso. Y aquí el que consume más, paga más. Así es, ¿no? Es un criterio. El precio antes era 1.7, precio anterior, dice, ¿no es cierto? Era 1.7 y el precio actual para esta categoría, la más, la que consume menos, va a subir en un 9.76%. Es decir, de 1.7 va a subir a 1.836, ¿no? Ya. La segunda categoría de 1.7 a 2.1, sube en un 23%. La tercera categoría de 1.7 sube a 2.7, un 40%, y la última categoría de 1.7 sube a 2.5, ¿no? 2.516, que es el 48%. Pero fíjate, ahí al lado de ese 48% está la cantidad de empresas a las que afecta. El mayor, porque muchos dijeron, no, subieron el 50% para todos, ¿no es cierto? No, 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 no subieron para todos. Fíjate, para 831 subieron el 23%, para 32 empresas subieron el 40%, y para solo 9 empresas, por supuesto, que son las más grandes, subieron el 48%. Ese es un poco para aclarar algunas versiones que había, ¿no? Antes de que pase el siguiente cuadro, por favor. En el segmento 1 dice un 9.73% y son 220, ¿no? Sí, 220 empresas. 220 empresas. Que consumen poquito. Que consumen poco. Sí. Cuando hablamos de un incremento, siempre es un golpe para cualquier industria, para cualquier bolsillo. Y en este caso, aunque pareciera poco, va a ser significativo para esta industria, hablando de las pequeñas. Entonces, hablemos de las grandes, porque ahorita me va a mostrar todas las utilidades y ahí suena muy fácil. Pero con estas, que no son tan grandes, ¿no va a ser un impacto? Mira, también hemos analizado las utilidades que generan estas empresas. Estas 220. Estas 220 empresas, ¿no es cierto? Y tenemos un cuadro donde te vas a dar cuenta que es muy poco el impacto. Estamos hablando de casi el 1% de toda su estructura de costos, ¿no? Ya, muy bien, ya. Seguimos avanzando entonces. Entonces, esto también es importante. Fíjate, tú pagas en tu casa, ¿no es cierto? Mensualmente, a este promedio, 3.87 de dólar por millar de pies cúbicos. Esa es la medida. Que eso se traduce, hemos puesto en rojito ahí, los 10, 8, 10, 12, 15 bolivianos que das, ¿no es cierto? Pagas, pero fíjate, pagas 3.87. El comercial, los hoteles, las panaderías, los restaurantes pagan 3.97. El GNV paga 1.7. Y no podía ser pues que el industrial pagaba, paga igual 1.7, imagínate. Entonces, aquí de 1.7, ahí está el incremento en ese cuadradito donde dice 2.5. Ese es el incremento que tiene para los industriales. Sigue pagando menos. ¿Y por qué ellos pagaban? Sigue pagando menos, por eso mismo, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta que el gas era sumamente recontra subvencionado, justamente para promover el tema industrial? Porque en Bolivia el gas natural en Bolivia es el más barato de todo el mundo. Pero fíjate, del industrial que era de 1.7, ahora está a 2.5. ¿Qué sigue siendo menor? Al domiciliario, al que pagas tú o yo, o al que paga el restaurante o la panadería. Si te fijas bien, este dato es importante, esto es revelador, llamémosle así. Ahora, aquí este es un cuadro donde comparamos con los precios del gas natural industrial en otros países. Ahí está el Bolivia anterior, que era 1.7, ¿no? Ahí están sus categorías, 1.8, ese otro cuadradito pequeño celeste 2.1, el otro 2.38 y demás. Fíjate cuánto paga en la Argentina, 7.35 dólares por millar de pies cúbicos. Ahí arriba está, ¿no? La medida. En Chile 9, casi 10, y en Brasil casi 12, 11.61. Fíjate, es un lujo producir, digamos, es una recontraventaja producir en Bolivia. Bueno, pero también somos un país gasífero, entonces tenemos que tener algún beneficio, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Más bien, esto es una buena para que vengan a invertir acá los industriales, porque saben que el precio, a pesar de este incremento que hemos... Esta reducción, llamémosle, de la subvención sigue siendo atractivo. Aquí tenemos unos cuadros que los voy a pasar rápidamente. Aquí estamos viendo que cuánto pegaría, aquí si te ves bien en este amarillo, son 5.63, le afectaría a su utilidad. Es decir, Soboce, ahí está arriba, Soboce, ¿no? El famoso Soboce. Antes tenía una utilidad de 261 millones de bolivianos. Utilidad, esto es 2016. Fíjate ahí abajo, ¿qué dice? Fundempresa. O sea, es lo que ellos han declarado. Estos no son datos nuestros, son datos de Fundempresa. Es decir, casi más de casi 40 millones de dólares han ganado el año pasado. Utilidad, utilidad. Y fíjate, le va, el precio anterior es, ellos gastaban 41 millones en gas, ahora van a gastar 61 millones y le va a pegar en su utilidad en 20 millones de bolivianos. Es decir, simplemente si antes ganaban 100, para ponerlo fácil, fíjate en cuánto le va a golpear en 7.65. Entonces si antes ganaban 100, esta empresa Soboce ahora va a ganar 93. No es pues significativo. Y en el promedio general de este segmento grande, tenemos que, si las empresas estas ganaban 100, restale el 5.63, van a ganar 95%. ¿Acá tiene los cuadros de esas empresas, las más pequeñas? De las más pequeñas. Vámonos al segmento número 3, nos vamos solamente al dato amarillo, 5.62. Es decir, de estas empresas del segmento 3, si antes tenía una utilidad de 100, ahora solamente van a tener una utilidad de 95. Restale ese 5. algo por ciento. Las del segmento 2, ¿no es cierto? Fíjate, si ganaban, estas están menos golpeadas, ¿no es cierto? Desde el, si ganaban 100, pues van a ganar 98, 97. algo, ¿no? Aquí hay una utilidad histórica de las empresas, fíjate lo que han ganado Soboce. No tengo el segmento 1. Aquí está, ¿no? Fíjate, este es el segmento 1, participación de los costos, dice acá, aquí hay una empresa, Volcán Metal Mecánica, que antes gastaba, fíjate la casilla que dice, monto facturado, 182. ¿Ya? 182. Esto es en el precio anterior. Ahora, su precio actual va a ser 260 bolivianos. Y en el incremento, digamos, en su costo operativo, con esta disminución de la subvención, es el 0,02%. O sea, ni 1% de su actividad, ¿no es cierto? De toda la actividad. Si quieres ver otra, aquí hay una chichería, mira, la hemos puesto porque la chichería está en este sector, son industriales, son industriales, pero las que consumen poco. Esta chichería, chichería de Oscar Torrico, debe estar en Cochabamba, tenía un monto facturado de 210, ahí buscan el número 210 en la segunda casilla, ¿no? Ahora va a pagar 260. ¿Qué le significa en toda su actividad, en este caso, chichera? Estamos hablando del 0.26%. Y así, Priscila, podemos ver, te das cuenta que la medida... Hemos tenido reuniones, Priscila, con los empresarios en Santa Cruz la anterior semana, y hoy, en horas de la tarde, tuvimos reuniones también con los empresarios de La Paz, de la Cámara Nacional de Industria, ¿no es cierto? Y ellos son empresarios, Priscila, y saben perfectamente que la empresa de todos, que es Yacimientos, debe ser manejada con un criterio, o sea, con un tipo privado. Es decir, privado en el sentido de que genere utilidades, privado en el sentido de que optimice sus costos, privado en el sentido de maximizar sus utilidades. ¿Esto es parte del plan de austeridad? Por supuesto, es la reingeniería, que se le llama, con ese plan de austeridad que ha comenzado Yacimientos hace dos meses con la entrada de Oscar Barriga. Y todo el sector estamos empeñados en hacer de nuestra empresa una empresa que genere beneficios, que maximice utilidades. Entonces, los empresarios saben perfectamente, Priscila, que los precios del gas que ellos tenían eran de fantasía. Y nos lo han dicho directamente, ¿no? Entonces, nos hemos reunido en Santa Cruz, y ellos lo único que nos han pedido en Santa Cruz es una especie de gradualidad. Pero si sabían que eran de fantasía, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron cuando la economía estaba más estable, que no estaba en una desaceleración, como dicen los empresarios? ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, son tiempos, ¿no es cierto?, en los que se ve el contexto general, Priscila, pero la medida está aquí. Te decía que en Santa Cruz solamente nos han pedido una gradualidad. Aquí en La Paz lo que nos han pedido es que el Estado, ¿no es cierto?, que el Estado, porque ellos saben que los precios eran de fantasía, llamémosle así, que tenía que llegar a esto algún rato, y saben bien que no le está, que lo estamos demostrando totalmente con cifras de que no es una afectación que va a hacer subir, ojo, esto es importante, Priscila, para la población, esta disminución de la subvención no va a afectar a los precios de los productos finales que ellos tienen, no va a haber despidos, como decían, ¿no es cierto?, o sea, despidos de los trabajadores, y no va a causar... Pero ustedes no controlan eso. Pero estamos demostrando de que no va a haber... Porque al final quien va a decidir es el empresario, y dice, bueno, a mí me están bajando la subvención, entonces yo tengo un gasto extra que no estaba previsto, entonces yo lo subo al consumidor, sino ¿cómo va a haber el control? Son mercados, son mercados competitivos, Priscila, que le suba un peso al cemento, una de las cementeras, y Tacamba, por ejemplo, en Santa Cruz, no va a vender, que le suba un peso, que le suba dos, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque también está Soboza, está Francesa, está Tacamba... ¿Y usted no cree que puedan ellos tomar decisiones en conjunto? No, ellos están conscientes, como te digo, Priscila, son gente madura, más que nadie ellos saben cómo está la situación, la realidad, digamos, cómo debería ser nuestro... ¿Cómo está la situación? Estamos hablando de que, digamos, los empresarios saben más que nadie que han ganado la mayor, o sea, la mayor, han ganado mucha plata en estos últimos años, y saben que los precios tenían que subir a este sector industrial, no se está afectando a ningún otro, Priscila. O sea, todo este tiempo ellos han ganado y ellos lo saben. Y ahora, ¿quién necesita ayuda, YPFB? YPFB, estamos en esa reingeniería con YPFB, y esta generación de estas utilidades van a ir a... O sea, este monto que se va a generar va a ir a YPFB. Te decía hace rato, te preguntaba, ¿no es cierto?, si tenías... Ninguna de las personas que tiene gas natural ha pagado un solo peso para que las tenga. YPFB necesita extender sus redes de gas más allá a poblaciones que son más alejadas. Por supuesto, los ductos se extienden más, son poblaciones pequeñas, que definitivamente es un tema... Esa es una subvención social. Fíjate que el Estado boliviano, igual las conversiones a vehículos no cuestan un solo centavo, Priscila. Fíjate, esto es importante cuidar a nuestra empresa, esto es para nuestra empresa. Ahora, yo quiero compartir con usted lo que decían los empresarios que van a tomar acciones legales en contra de esta resolución. Y tengo al experto Francesco Zarati, que decía lo siguiente, el alza de hasta 47% de los precios del gas natural para la industria autorizada va en contra del artículo 87 de la ley aprobada el 18 de mayo de 2005, que señala que en ningún caso los precios del mercado interno para el gas natural podrán sobrepasar el 50% del precio mínimo del contrato de exportación. ¿Esto es así? ¿Hay una contradicción ahí? Ya, primero son dos preguntas que tienes. La primera es, bueno, a ver, tengo una presentación para esta pregunta porque sabía que me la ibas a hacer. Ya, por favor, si la tenemos. No, no, esta de acá, que tengo un cuadro, ¿no es cierto?, acerca del comentario de Zarati. Aquí está, dice, en ningún caso los precios del mercado interno para el gas natural podrán sobrepasar el 50% del precio mínimo del contrato de exportación, ¿no es cierto? Este es el artículo 87 de la ley 3058, ¿no? El precio del gas natural, y esto también se replicó en otro, en un medio de comunicación escrito, el precio del gas natural para el mercado interno es 057, ¿no es cierto?, que es la retribución al titular, más el 041, que es el precio de transporte. Este 057 más 041 hacen 098, que pone, digamos, se pone a disposición en CityGate, que es el CityGate, así como su nombre en inglés dice, ahí tenemos en la pantalla, es la entrada a la ciudad, ¿no es cierto?, o la salida a la ciudad, como quiera. Entonces, desde ahí se va a las industrias, de ahí se van a las estaciones de servicio de GNV, de ahí se va a los domicilios, de ahí se va a los comercios, ¿no? Entonces, en lo que se mide de acá es el 098, que es el precio del gas natural. Y si lo comparamos con el menor contrato que tenemos, que es a Brasil, que es 3.962 dólares por millar de pies cúbicos, no está en un millón de BTU, ¿no es cierto?, está en la misma unidad para que todos nos entiendan. Entonces, fíjate, 098 está muy por debajo de la mitad, es decir, del 50% del contrato mínimo que tenemos al exterior. Entonces, este es un tema que teníamos que explicarlo, Priscila. Y la segunda pregunta que tú decías, ¿no es cierto?, que los empresarios, aquí tengo el pronunciamiento de la Cámara de Empresarios, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, donde ellos dicen que van a presentar los recursos legales, por supuesto, en Bolivia hay seguridad jurídica, Priscila, ellos están en absolutamente su derecho para poder hacerlo, eso también lo hemos conversado hoy con los empresarios de la Cámara Nacional de Industrias, y eso es lo que nosotros queremos dar seguridad. ¿Qué también nos han pedido, Priscila, los empresarios privados, tanto en Santa Cruz como en La Paz? Que el gas no falte, que el gas no falte. La energía más cara es la energía que no tienes, ¿no es cierto?, la energía que para alumbrar tu casa... O sea, después de la reunión que ustedes tuvieron, ellos dijeron que no falte el gas, no importa, vamos a pagar, pero que no falte. Sí, que no falte el gas, y nosotros les hemos garantizado de que tienen, para las industrias y para todo el mercado interno, gas en Bolivia hay por más de 20 años, y eso ha sido una seguridad que ellos querían escuchar, de la propia voz del ministro de Hidrocarburos y de las autoridades del sector hidrocarburos. ¿Y por qué se dan entonces estos pronunciamientos después de esa reunión? Porque me da la impresión de que ahí todos entendieron de que es un momento difícil y que todos tenemos que poner el hombro a nuestra empresa, pero cuando salen a pronunciarse es otra cosa. Así es, lo que pasa es que ellos también nos han pedido una serie de cosas, que por supuesto seguramente se van a armar mesas de diálogo con los otros diferentes ministerios. ¿Se podría reunir a este Consejo Económico que ya se había conformado con los empresarios? No sé, así si formalmente como un Consejo Económico, pero sí con mesas de diálogo, porque ellos pedían que se desburocratice algunos trámites, por ejemplo, ¿no es cierto?, de que también se agilicen algunos pedidos, de que se les escuche, digamos, en algunas propuestas que ellos daban. Por ejemplo, te cuento el tema de Itacamba, ¿no es cierto?, Itacamba que produce cemento, la planta está en la Chiquitanía, en Santa Cruz, y ellos decían, oye, está entrando cantidad de cemento peruano, que nos está haciendo una, ¿no?, o sea, no estamos pudiendo vender, llamémosle así. Entonces, me imagino que eso en mesas, viendo las posibilidades que existan para poder ayudar a que ese cemento no entre tanto y que más bien se venda el cemento bolivial. O sea, buscar otras formas de incentivar y apoyar a la industria. Exactamente. Como compensar. Como compensar. Por ejemplo, el tema del contrabando. Lastimosamente nuestras fronteras somos 7 mil, tenemos 7 mil kilómetros de frontera permeables, muy complicadas de controlar. De controlar se ha avanzado muchísimo tecnológicamente y con fuerza y con todo, pero entonces atacar a esos lados. Es decir, ellos también aceptan la disminución de la subvención porque saben también que comparado con sus precios con otros países, saben que siguen por muy por debajo de eso, pero quieren que se les ayude en esos otros temas. Bueno, ahí está la explicación de la ANH en torno a esta disminución de la subvención para este sector industrial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila, gracias de verdad. Les repito, para terminar, esta es una decisión bien pensada, una decisión planificada, justamente el estar aquí en los medios hablando contigo, en tu medio, muy conocido, entonces obedece a esta planificación que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, director. Gracias.